Amor como el nuestro Solo hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se escoñar Duermes conmigo todita las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias gustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada Y ausente Y sufro en silencio Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que a cien estoy en silencio Que a cien estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias gustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada